Hay cinco criterios que usan los hombres para elegir a una mujer. ¿Sabías eso? ¿Te gustaría saber cuáles son esos criterios? En este video te los voy a compartir. Hola, humanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Florencia De Fis y hoy te voy a hablar de estos cinco criterios que utilizan los hombres para elegir o no a una mujer. Este video es para que tomes mejores decisiones y dejes de perder tu tiempo con personas que no valen la pena o que no te van a elegir porque puede que no sepas esto, pero un hombre te va a procurar, te va a tratar o te va a elegir basándose en unas cuantas decisiones que toma en silencio de las cuales tú no te enteras y el problema es que si no las entiendes, puedes estar disminuyendo tus oportunidades. Si eres alguien que ha estado recibiendo migajas, que sus últimas relaciones han sido todas con casi algos, si tus relaciones empiezan muy bien y aparentemente está enamoradísimo, pero al cabo de unas semanas o pocos meses todo va en picada y después terminan, si tus relaciones son con personas que siempre eliges mal, pon mucha atención. Algunas de las cosas que te voy a decir pueden sonar injustas, pueden sonar de doble moral, pueden molestarte y en un mundo ideal probablemente las cosas no serían así y lo que te suene a doble moral probablemente lo sea, pero yo solamente te estoy entregando el mensaje y te estoy diciendo lo que es en este mundo en el que vivimos hoy que no es precisamente el más justo ni el más equilibrado. Por cierto, algunas de estas cosas ocurren de forma inconsciente, pero ocurren. Y el primer criterio es, ¿se siente más vivo en tu presencia? Porque muchas veces nos enfocamos mucho en nuestra apariencia, en cómo nos vemos físicamente, en verte más joven, más flaca, más colorida, más bronceada, más lo que sea. Pero realmente un muy bajo porcentaje de la población mundial fue bendecida con esta belleza universalmente reconocida y aceptada y el resto de nosotros tenemos que sacar partido de otras cosas que tenemos y complementar lo que sea nuestra belleza física. Y todo esto además, pues los hombres lo saben, el mundo no está lleno de supermodelos, hay muy pocas, de la misma manera que no está lleno de multimillonarios. También hay muy pocos. Sobre tu apariencia tienes cierto control y lo que puedas controlar, adelante, contrólalo y haz lo mejor que puedas. Sin embargo, lo que importa es si expresas de manera clara quién eres, qué te mueve, qué te gusta, qué te hace sentir viva a ti. Y eso se refleja en que tú hagas sentir vivos a los demás. Porque si eres alguien que siempre está como, ¿no?, en esta actitud de derrota, así, ¿a dónde quieres ir? Pues no sé, a dónde quieras. ¿Y qué has hecho? Pues nada. ¿Y cómo te fue X? Y todo es como, ¿no?, sin ganas y sin... Porque no sabemos a dónde vamos. Todos tenemos un mal día. Pero si tu actitud en general es como de estar ausente, de dejarte llevar, de que sea el otro el que te platica, el otro el que te entretenga, el otro el que te dé vida a ti, le acabas drenando la energía. Y entonces no, no se siente vivo en tu presencia. Una persona que sabe qué le gusta, qué le mueve y sabe expresar de manera clara quién es, automáticamente hace sentir vivos a los demás. Acuérdate que eres una marca de lujo. Eso te lo he dicho muchas veces. ¿Pero sabes qué es lo que comunica tu marca? Si no sabes, la buena noticia es que estoy trabajando en un curso sobre eso que pronto va a estar disponible. Pero hoy todavía no. Número dos. ¿Eres alguien con quien se va a divertir? ¿O eres alguien que quiere en su vida a largo plazo? ¿O puede ser las dos cosas? Si eres alguien que deja llevar por el momento y por la gratificación inmediata y te acuestas con él a la primera de cambios porque se te antoja, no hay nada de malo en eso. Si así es como tú quieres manejar tu cuerpo, es tuyo y tú haces con tu cuerpo lo que tú decidas. Sin embargo, eso va a tener consecuencias. ¿Es justo? No. ¿Hay doble moral? Sí. ¿Por qué él está siendo igual de facilote que tú si se acuesta contigo a la primera? Pero la realidad es que a partir de ahí muy probablemente te ponga en el cajón de amiga, de amiga divertida con la que lo va a pasar muy bien un rato, pero no va a querer una relación a largo plazo con alguien que inmediatamente tuvo relaciones con él. Tú puedes ser muy divertida y muy alivianada sin necesariamente llegar a eso tan rápido. Procura retrasar la conexión sexual hasta que se conozcan mejor y tengan una relación formal. Número tres, esto es algo que solo siente y pocas veces piensa y la pregunta es, ¿eres femenina? Pero no se lo pregunta de esa manera. Digamos que en su cabeza suena como está conectada con su sensualidad y sensualidad no es lo mismo que sexualidad. Sensualidad, de hecho, es uno de los cinco poderes de la energía femenina de los cuales hablo en la Masterclass Conecta con tu energía femenina, que te voy a dejar por aquí. Quiere decir estar más presente en tu cuerpo, conectar con tus cinco sentidos, saberlos disfrutar y ser más femenina aumenta todas tus oportunidades de ser más magnética, más carismática y más irresistible para los hombres. Número cuatro es, ¿sabe lo valiosa que es? No si lo eres, porque todos somos valiosos, que lo sepas. Y esto tiene que ver con tu autoestima. ¿Sabes comunicar tus límites de manera clara? ¿Sabes pedir lo que quieres porque sabes que te lo mereces también de manera clara? Cuando le dices, esto es importante para mí y no puede volver a pasar, ¿lo cumples? Porque entre más clara eres y mejor le comunicas lo que estás dispuesta y lo que no estás dispuesta a tolerar, lo ayudas a convertirse en una mejor persona. Y a todos nos gusta estar cerca de alguien que nos ayude a convertirnos en una mejor persona. Entre más altos sean tus estándares, mejor persona tiene que ser él para cumplir con esos estándares. Y eso siempre es bueno. Bueno, entre menos esperes de él, menos tiene que ser en todos los aspectos. Cuando hay autoestima y conoces tu valor, el lugar en tu corazón no se lo gana cualquiera. Y él se va a dar cuenta si hay lugar para cualquiera o si se lo tuvo que ganar. Y número cinco, y ya te he hablado de esto en otros videos, es me necesita en su vida. Y eso más bien quiere decir, ¿hay lugar para mí en su vida? Está perfecto que seas independiente y que no necesites a un hombre para ser feliz. Pero si quieres a un hombre que le va a añadir valor a tu vida, eso se va a notar. En lugar de estar comunicando todo el tiempo, ya sea verbalmente o con tus acciones, que tú no necesitas a un hombre, que tú todo lo puedes hacer igual que él o mejor, que tú estás mejor sola que mal acompañada, como si no pudiera haber la otra versión que es él, que sea una buena compañía. Entonces, si un hombre no siente que hay espacio para él en tu vida, porque eres exageradamente independiente, rayando en lo defensivo o en la superioridad, tampoco te va a elegir. Así es que ya lo sabes, esos son los cinco criterios que utilizan los hombres para elegir a una mujer. Por favor, coméntame aquí abajo qué opinas, regálame un like. Te deseo amor, luz y éxito y te veo en el siguiente video. Gracias.